Y muy preocupados quedaron los seguidores de Alpha y en especial los fanáticos de Tarzan porque en el capítulo 52 mientras se despedían de Carla, Tarzan se empezó a sentir muy mal y tuvo que ser atendido por los paramédicos, tanto así que lo examinaron y además de eso le recomendaron que fuera a ser examinado en otra parte y obviamente se lo llevaron, Tarzan se despidió y están en análisis realmente esto deja la puerta abierta a pensar muchísimas cosas muchos están diciendo que él está haciendo una estrategia otros están diciendo que posiblemente sí se sienta mal y tenga que irse del desafío pero lo que yo quiero saber es ustedes qué opinan acerca de esto será que le estará mucho mejor o quizás salga ojalá no sea nada grave por supuesto y siga en competencia porque mal que bien él no se entretiene mucho y le ha dado mucho picante y sazón a este desafío ustedes qué opinan déjenmelo saber en los comentarios gracias 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 gracias